Vale, pues... ¿Y para que vea eso? Aquí, ¿veis? Me ha puesto ese chiquito el... Parece que se lo están diciendo Parece que se lo están... Dame la manita, dame... De chico la mamá No me dé la mamá De chico la mamá De chico la mamá, de chico la mamá De chico, de chico, de chico Ay, madre de chico, de chico Ay, que me va a costar Sí Que me va a costar